Hola como están ustedes menores, yo soy Carlos Sotillo Y esta vez le vamos a hacer una broma de teléfono A un señor que está por allá y que está acostado y todo eso Yo soy sexy, sexy Le vamos a decir y que somos y que de los terroristas Tú sabes como es todo eso, pues Y vamos a marcar el teléfono, pues Disculpa, esto es un Samsung Galaxy S5, por favor Listo Está repicando Coño a la madre, que será ese teléfono que está sonando por ahí, va Coño, pero si te haré de repicar esa mierda, un mago que está haciendo, va Coño, ese teléfono si suena, vale, que será el ladilloso que estará llamando por ahí Si no se me va a agotar, ¿durmiendo o qué mierda, ve? Ese teléfono, chamo, yo tengo ese teléfono aquí Si es que sigues... Ah, velo aquí, ve Un Samsung, vale, un Samsung ¿Aló? 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 ¿Con quién hablo? Bueno, usted está hablando con... Con los terroristas ¿O si es? Con los terroristas No, hermano, yo creo que estoy equivocado Vuelve a decir con quién hablo Con los terroristas Ah, yo hablo con los terroristas Y, y, y... Ajá, va acá Y con los terroristas Sí, me voy con los terroristas ¿Quiénes son ustedes, mamás de huevo? Somos los que mandamos, mamá, me huevo Deja, bueno, hombre, tú estás, tú estás a hablar Tú eres un terrorista Y bueno, pues Yo te voy a decir algo Los terroristas me mamán la cabeza del huevo Bueno, chicos, esto fue el video Espero que les haya gustado Si les gustó, pues darle like, suscribirte Y activar la campanita para muchísimos más videos